¡Mmm! Y hoy vamos a tener un tema muy especial para algunos nuevos, para otros ya lo están viendo. Y para ello vamos a hablar con una experta en el tema, que es la doctora... Gracias a todos por unirse. Vamos a ver si ya la doctora está. Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchás? Hola, doctora. Solamente que no te veo, doctora. No te estamos viendo. ¿No? A ver. Pero esperemos un ratito, que seguramente ya se escucha perfectamente, simplemente que no se te está viendo. Bueno. ¿Puede ser algún tema de internet en tu casa que haya mucha gente conectada? No, espera. Voy a ver algo más. Si no lo podemos apagar, o sea... Dale. Y hacemos vuelta a la entrada, ¿te parece? Dale. Dale. Bueno, mientras... Siempre pasan estas cosas porque estamos en vivo y a veces pasan... Hay fallas en la conexión y demás. Pero bueno, vamos a intentar de nuevo. Muchas gracias a todos. Ahí veo a muchas amigas. Noel, a la doctora Ibarz, a mucha gente de otros países, inclusive. Vamos a intentar de vuelta, desde Bolivia también. A ver, a ver. Vamos de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevamente. ¿Me puedes ver? ¿Vos me ves bien? Yo te veo perfecto, te escucho perfecto. No tengo problema. No, no se te ve. No sé... A ver. Podemos dejar un ratito, porque a veces sucede eso y después se acomoda la imagen. Dale. Es como que es como un cristal redondito, girando, y como que quiere enganchar. Se te escucha perfecto. Dale. Bueno, empezamos así. Cualquier cosa, vos me avisabas. Exactamente. Bueno. ¿Cómo estás, doctora Glenda? Muy bien. Muy contenta de volver a verte. ¿Cuándo? Estaba pensando, la última vez fue hace un año, más o menos, ¿no? Que fui a Resistencia. Yo creo que... Te limitaste a una jornada, o menos. Sí. No, no. Un poquito más, tal vez, ¿eh? No recuerdo bien. La doctora Ibarz es la que llevaba la cuenta de esos. Es más, a ella le gustan los números y a mí le gustan las letras y las palabras. Esa es la que lleva siempre toda la... en nuestro equipo. Bueno, mientras tratamos de que se te vea imagen, pero te estamos escuchando perfectamente, nos gustaría que me cuentes, o que nos cuentes, mejor dicho, a todos los que se están uniendo. ¿Quién es la doctora Glenda? ¿Estás doctora? Bueno, parece que se nos fue la doctora. Vamos a intentar de nuevo. Está mal la conexión, claramente que hay algún problema en internet. Ahí está. Perfecto, doctora. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Listo, apagué. Hola. Apagué Wi-Fi y, bueno, ahora estoy con paquete de datos. ¿Sabes qué? Con eso ando mejor. Tal vez sea por eso. Bueno, doctora, justamente te preguntaba. Gracias por aceptar esta invitación y también por compartir este área de... Están por ahí, a mí particularmente me ha generado, como te lo había comentado en un momento, muchos colegas que me hablaban de si era una ciencia, pero de eso lo hablamos ahora. Yo quiero saber primero, yo sé quién sos, pero me gustaría que comentes con nuestros amigos que se están uniendo, ¿quién es la doctora Glenda? ¿Y cuál es el área que estás desarrollando? Dale, bueno. Bueno, primero, buen día a todos los que se están conectando. Mi nombre es Glenda Lencina Francescone, soy odontólogo hace 14 años. Me recibí en la UNE, en la Universidad Nacional Nordeste, acá en Corrientes, Argentina. Y estoy en esto aproximadamente hace 5 años, con la descodificación odontológica. A mí me pasó, bueno, yo trabajaba en el consultorio. Digo trabajaba porque hace 2 años que decidí vender todo el consultorio para dedicarme de lleno a todo esto. Y me pasó que durante todo el cursado de la carrera, incluso después de recibida, no encontraba respuestas a ciertas preguntas que me hacía respecto a la odontología. Por ejemplo, ¿qué pasaba con esos pacientes que venían a las consultas, viste, que se lavan los dientes? Son como los pacientes ideales con todo lo que es limpieza, lo que es la dieta, pero tenían muchas caries, extracciones, sarro, y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Porque están cumpliendo con todo lo que uno le pide como profesional, ¿no? O sea, esto de la limpieza, de la dieta, y sin embargo, tenían la boca con todo esto que te dije. Entonces, empezó mi pregunta. O sea, ¿qué será que hay detrás de todo esto? Porque hay algo que no me cerraba, digamos, con todo lo que uno aprende en la universidad. Y ahí empezó mi búsqueda, y cuando uno se abre a la búsqueda, llegan las respuestas. Y así fue que, bueno, encontré respuestas, y hace un año, porque fue en junio del año pasado, ya pude patentar mi método, la descodificación ontológica, que está registrado en la Dirección Nacional de los Derechos de Autor, para justamente darle un marco legal, más seriedad, ¿sí? Y ahí poder expandirlo. La descodificación ontológica es una terapia holística. ¿Qué significa holística? Que viste que se escucha tanto, holístico, holístico, pero la gente no sabe qué es. Trabaja a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Viste que nosotros en la facultad es solamente lo físico, ¿sí? Vemos lo que le está pasando al paciente y hacemos el tratamiento. Esto abarca el todo. Bueno, nosotros somos un conjunto, ¿sí? Tenemos también nuestra parte física, nuestra parte mental, nuestra parte emocional y la parte espiritual. Entonces esto trabaja el conjunto. O sea, me gusta porque es tener una mirada más amorosa, una mirada más grande de la persona. Y la verdad que me trae muchas satisfacciones. Es hermoso. Qué bueno, entonces. O sea, buscaste, digamos, fue como canalizar tus inquietudes, que por ahí la parte académica en ese momento no era lo que vos esperabas, ¿no? En el área de odontología para vos, ¿no? Entonces buscaste otra forma, porque en general creo que todos los odontólogos lo que hacemos es tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Y vos viste otra forma que va con tu personalidad y con lo que vos estabas buscando en esta vida. Me imagino que es así. Grato de entenderlo, sí. Y que cuando hablamos de biodescodificación, descodificación, ¿de qué estamos hablando, doctora, en odontología? ¿O eso también se aplica a otras áreas? ¿O solamente cómo es? En realidad yo hago distintos tipos de descodificación. También hago biológica, que es la más común y más la más conocida, que trabaja en general el cuerpo, o sea, las distintas enfermedades del cuerpo. Y también hago otra descodificación a través de mandalas, que está muy linda también. Y esta, la descodificación en general, la odontológica, lo que hace es trabajar el conflicto emocional que hay detrás de esa enfermedad. Viste que viene a la consulta un paciente y te manifiesta, estoy con dolor, me rechazan implante, vivo teniendo caries en el mismo diente, tengo recibida de caries. Y lo que hace la descodificación ontológica es ver qué hay atrás de esa enfermedad, qué conflicto emocional, pero también trabajamos el árbol genealógico. Es decir, todo, porque nosotros vivimos heredando mandatos familiares, conflictos ancestrales, y el diente lo que hace es manifestar esas memorias, para tomar conciencia y hacer un cambio. Siempre les digo que esto es complementario, eso quiero aclarar a todos los que nos están escuchando, que esto es complementario. ¿Qué quiere decir? No es que suplanta la odontología tradicional, la complementa. Se hacen las dos cosas. Es decir, vienen, por ejemplo, hay colegas acá en Corrientes que me han derivado pacientes que vivían en conflicto, por ejemplo, con la anestesia, con los postoperatorios, entonces vinieron a descodificar, y luego descodificar, los tratamientos tienen éxito. Andan muy, pero muy bien. ¿Entendés? Complementa las dos cosas. También en mis consultas trabajo la parte energética. Es decir, fui encontrando la relación entre las piezas dentarias y los chakras, los centros energéticos que tenemos. ¿Por qué es importante? Porque así como tenemos un componente físico, mental, emotivo, emocional, espiritual, transgeneracional, o sea, llevamos memorias en las piezas dentarias, también tenemos una parte energética, que no hay que descuidarla. Cuando nosotros nos desarmonizamos energéticamente, es que empezamos a tener enfermedades, nos empezamos a sentir tristes, enojados, ¿sí? Entonces también en mis consultas, primero trabajo todo lo que es la descodificación, es decir, trabajo en base a un motivo de consulta, y lo complemento luego con, veo cómo está energéticamente la persona, y la trabajo energéticamente para complementar. Porque van de la mano, van las dos cosas. Y la verdad que los resultados son muy, pero muy satisfactorios. Mirá vos, qué interesante. Y te pregunto, ¿y en qué consiste el método que me dijiste recién que lo has patricado? ¿En qué consiste el método? Bien, el método surgió porque dije, me encantaría poder expandir esto y que muchos odontólogos puedan conocer esta nueva manera, más amorosa, más empática con el paciente. Y surgió este método, dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque hay odontólogos que me decían, Glenda, a mí me encantaría aprender esto, pero yo no quiero ser terapeuta como vos. O sea, me encantaría poder tener esta mirada integral del paciente, pero yo no me quiero dedicar a ser terapeuta, ¿sí? Como lo hago yo en mi caso. Entonces dije, bueno, sería lindo poder hacer dos formaciones distintas, que es la que estoy haciendo actualmente. Una es dirigida para odontólogos solamente, que tengan un montón de herramientas para atender holísticamente, trabajar el miedo, el estrés, tanto del profesional como del paciente, cómo proteger la energía. Porque acordate, Mirna, que una de las cosas que me han pasado es que por ahí terminaba muy, pero muy agotada de atender. Entonces, después fui encontrando respuestas. Y es que cuando nosotros llegamos al, tocamos el físico, o sea, entramos a la boca de la persona, ya hace rato entramos al campo energético de la persona, del paciente. Entonces también enseño herramientas para proteger la energía, para no desgastarnos, porque si no es como que estamos intercambiando ya energía con el paciente, todo ese miedo, todo ese estrés del paciente, también vamos cargándonos. Entonces les enseño cómo protegerse, herramientas para trabajar holísticamente, cómo planificar holísticamente la consulta, la relación de cada pieza dentaria con los conflictos emocionales. Y por otro lado, hice la formación para terapeutas, que actualmente hay varios odontólogos, odontólogos y no odontólogos, porque esto también es para cualquiera que quiera hacer esta terapia. Y que les doy, esta formación es más larga, por supuesto, porque consta de cuatro módulos, y tiene un, siempre les digo, tiene cuatro pilares. Uno que es la información esta que te estoy diciendo, todo lo que es dentario, enfermedades bucales. Otro pilar fundamental que se va repitiendo en los módulos, que es la información del transgeneracional, viste que te dije que trabajamos con el árbol. Entonces también tiene información de ese transgeneracional para que sepan cómo encarar una consulta como terapeutas. Después tiene herramientas para trabajar, porque a mí no me sirve nada que el paciente sepa, bueno, diente tal, conflicto tal, porque te van a decir, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Que es lo que busca resolver ese conflicto. Entonces se trabaja con herramientas también para hacer un cambio de percepción. Y el otro pilar, el último, es distintas formas de trabajar energéticamente en el paciente. Entonces tengo para los dos gustos. Para los que son odontólogos, que dicen, yo quiero solamente aplicar esto a mi consultorio, y otros que quieran trabajar de esta forma, de ser terapeutas, ¿no? Sí. Muy interesante, creo que es tal. Sí. Es como diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, así como lo decís vos. Y te pregunto, ¿este tipo de terapias se aplica a cualquier edad o es recomendado ya una cierta edad para poder hacer el tratamiento, digamos? Mi recomendación es pasados los 21 años. ¿Por qué? Estamos como más... Porque primero, salvo algunos terceros molares que no salen, la persona ya completó el cambio dentario, o sea, fue cambiando, y aparte ya está como más... como más maduro para poder... Porque yo te digo, son sesiones de mucha toma de conciencia. O sea, son sesiones fuertes de toma de conciencia. Salvo, me ha pasado, de trabajar con niños que vienen los papás. En ese caso, yo trabajo con los papás y salieron sesiones muy, pero muy lindas. ¿Vos qué haces? ¿Ontopiatría? Sí, por eso te he dicho. Claro, los niños, siempre digo, los niños son como esponjitas. Es como que absorben lo que pasa en el entorno, en la casa, ¿no? Entonces, siempre trabajo. Si bien hay una información de lo que le está pasando al niño, vos atrás de los dientes podés saber si es en la escuela, si es en la casa, si es con los hermanos. Lo bueno es que también podés llegar a saber qué está pasando en el entorno familiar. Entonces, siempre... Generalmente son las mamás. Los papás están un poco más cerrados de esto. Los hombres en general es como que les cuesta un poquito más. Entonces, trabajo con la mamá. Y vemos ese conflicto que tiene el niño también. ¿Qué está pasando con ella, ¿no? En lo emocional. Acordate que hasta... Bueno, ahora se extendió un poquito más, pero nosotros lo que habíamos aprendido es que hasta los ocho años, yo creo que un poco más, los niños manifiestan todo lo que es la parte emocional de los papás, ¿no? Entonces hay que estar atentos cuando los niños se enferman, tienen fiebre, tienen algún dolor de estómago, o cualquier enfermedad, es porque están manifestando algo de sus papás, ¿sí? Entonces se trabaja con los dos. Y cuando... Vamos a hacerlo más práctico, digamos. Si yo fuera una mamá que... Vamos a poner que tengo 21 años. Está un poco lejos, pero vamos a hacer que tengo 21 años. Y, bueno, estoy teniendo... Justamente describo todo eso que vos decías. Me hacen una obturación, se me cae, me vuelvo a hacer cambio de odontólogo, se me vuelve a caer, y voy probando, no sé, en el incisivo central, por ejemplo. O sea, y voy y hago una consulta con vos. ¿Cuáles serían, digamos, los pasos, o cuáles son... ¿Qué estudios pedís? ¿Cuáles de los estudios que utilizamos habitualmente para hacer un diagnóstico certero, en un paciente de consultorio odontológico sin esta terapia? ¿Las utilizás también vos? ¿O cómo sería el procedimiento a seguir, digamos? Muy buena pregunta. Muy bien. Las herramientas que uso, que les pido, es una radiografía panorámica de base. Eso es como lo primordial para una consulta. Las panorámicas las que pedimos cuando, bueno, vamos a hacer ortodoncia o cualquier procedimiento donde se ve todo a la boca, digo, por ahí se conectó alguien que no es odontolo, ¿no? Que se ve todo a la boca. Porque ahí, de acuerdo a qué pieza dentaria es la que está en conflicto, yo voy relacionando, ¿no? Si es padre, madre, pues el trabajo, la pareja, lo que sea que le esté pasando. Eso es por un lado. Y por otro lado, les pido, por favor, que hagan el árbol. Con lo que tengan. Porque a veces me dicen, ay, Lenda, pero yo no tengo muchos datos. No te preocupes, que con lo que tenés es perfecto y por algo tenés esa información. Entonces trabajamos las dos cosas, ¿sí? Son como las dos herramientas. Y siempre, esto quiero aclarar porque a veces se malinterpreta, siempre les pido un motivo de consulta, algo que quieran resolver. Algunos piensan que esto solamente es dentario, es decir, tengo un problema, como vos dijiste, tenodo en el decisivo central. No, vos podés venir a trabajar cualquier tema, cualquier cosa que quieras resolver y a través de la panorámica busco la información que está relacionada con ese motivo de consulta. Porque las piezas dentarias de la parte coronaria de las piezas dentarias se ven los conflictos y con qué está relacionado, pero en las raíces se ven las memorias que llevamos. Entonces, si me permitís te doy un ejemplo para que se entienda más. Sí, sí, por ejemplo, así que vos hablas. Yo no tengo que preguntarte. Estás generosa, Mirna. Dale. No, pues yo por ahí, si hablo mucho, me cortás, no sé, el tiempo que tenemos. No, no, es que es tu tiempo. Gracias. Por ejemplo, te pongo el caso de una chica que vino a atenderse conmigo hace tres años que ella no podía que no podía quedar embarazada y quería trabajar eso. Ya había hecho varios tratamientos de fertilización y no podía quedar embarazada. Entonces, trabajamos de la descodificación ontológica y fue muy interesante porque en muchas piezas dentarias esta chica llevaba memorias de aborto. Es decir, ¿qué significa llevar memorias de aborto? Que hay personas en el árbol que sufrieron mucho el tema de la maternidad, ya sea por conflictos de pareja, abusos, lo que sea. Entonces, esta chica llevaba esas memorias muy fuertes, muy grabadas, entonces ella repetía esas historias, ¿sí? Y no podía. Trabajamos, fue bastante intensa la sesión. Ella vino a verme una semana antes de volver a hacer un tratamiento de fertilización. Trabajamos con descodificación ontológica y después quedó embarazada y ya es mamá. ¿Ves? Es otra forma de trabajar, ¿sí? Pero quedó muy contenta y fue muy liberador. Porque lo lindo de esto es que es mucha toma de conciencia, es como decir, bueno, los dientes, gracias a las piezas dentarias, gracias a las enfermedades, me ayuda a tomar conciencia de qué cambios tengo que hacer en mi vida. Para vivir mejor, ¿no? Para ser felices, que a eso vinimos. Sí. Ahora, a ver, me cuesta un poco entender cómo los dientes, cómo se relaciona, de vuelta, si lo podés aclarar así, cómo relacionan los dientes con, por ejemplo, el estado de la chica que te vino a visitar. O sea, ¿cuál es la relación entre los dientes y el estado de la chica que no podía quedar embarazada? Por ejemplo, ¿cómo hago esa relación? ¿Y cómo? ¿Cómo la cubro, digamos? De base, de base, cada pieza dentaria tiene relación con algo en particular, ¿sí? Hay algunos que están relacionados con los padres, otros que están relacionados con el trabajo, hay una zona donde es específica de la pareja, entonces, en base a qué es lo que quiere resolver la persona, uno se fija con toda esa información que yo, bueno, ya la sé de antemano, por eso pido la panorámica antes de la sesión, que no, si bien hago algunas sesiones así, vivenciales, ahora lo que les pido es que me manden antes, porque hay mucha información en la panorámica, pero yo siempre busco lo que está relacionado, si la persona me dice, mira, tengo problemas en el 21, bueno, que me mande la panorámica y vemos cómo está la pieza 21, y cada pieza se relaciona con algo en particular, entonces, ahí es donde yo voy a buscar la información, y realmente, a mí me pasó de atender muchas, pero muchas consultas en estos años, y es tal cual, o sea, la persona te manifiesta, tengo problema en tal pieza dentaria, viene a la consulta, yo generalmente no suelo dar información en redes de tal pieza dentaria, tal conflicto, porque pueden ser muchas cosas que uno tiene que ir buscando en la consulta, ¿viste? Lo que es para uno puede ser que no sea para otro, ¿está? Entonces, hay que ir buscando qué le está pasando a la persona en base a toda esta información de descodificación ontológica, y ahí vamos relacionando. Bueno, mira, no sé si se podés contestar esto, quien nos consulta, dice, quisiera saber la pérdida ósea, qué conflicto sería, debe ser amplio, pero, ¿alguna idea, si la doctora puede explicar? Gracias. De eso sí te puedo decir porque hay una sola cosa que está en relación. Las piezas dentarias no te diría porque pueden ser muchas cosas en una pieza dentaria. Si es que se refiere, ¿cómo se llama? Marcela. Hola Marcela. Si es que se refiere a la periodontitis, que es cuando hay una pérdida ósea, hay una movilidad, si es eso, si me puedes contestar, si es la periodontitis, o sea que es cuando empezamos con una inflamación de las encías, después la encía se va para abajo, se pierde hueso y se empiezan a mover las piezas dentarias, periodontitis. Generalmente, esto es como algo que se aplica a la descodificación ontológica, ahí está, gracias, muy bien. Te voy a decir en general, tanto para una periodontitis como para la descodificación biológica, en el hueso se manifiestan los conflictos de desvalorización. Cuando yo me siento desvalorizadas frente a algo, ¿sí? Entonces, en el caso de la periodontitis tiene que ver con una desvalorización pero proyectada al futuro. De acuerdo cómo es la pérdida ósea, si es vertical, si es horizontal, en forma de balón, tiene distintos componentes, pero es algo que le está pasando a Marcela, si es que es ella la que tiene, algún conflicto de desvalorización pero proyectado al futuro. Tengo, por ejemplo, por eso te digo, depende de la pérdida, pero poné, tengo miedo a que me pase tal cosa, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a perder la pareja, estoy enojada, pero siempre he proyectado al futuro, pero tiene que ver con una desvalorización. ¿Qué significa desvalorización? Que yo creo que no soy capaz de algo, siempre que vienen pacientes con desvalorización, les hago trabajar mucho el amor propio, mucho, sanar lo que es el amor, empezar a mimarse más, a respetarse más, poner límites y todo eso. Pero el hueso, siempre que vemos conflictos con el hueso, es desvalorización, siempre. Bueno, voy a tratar de leer, tengo que poner los lentes, a ver, a ver, no sé si vos ya leíste la otra pregunta que estaba, a ver, dice, ¿existe, ahí se me fue, ¿existe algún diccionario de biodecodificación odontológica o alguna literatura para iniciar la teoría? Todavía no escribí, es tantaria poder hacer un libro, está como en los planes, está como en los planes, pero por ahora no. Pues ya te digo que esto, lleva un año, es como que me estoy empezando a expandir con este tema, pero es muy reciente. Pero estás haciendo capacitación, digamos, de hecho te quería preguntar, ¿dónde te formaste? Porque seguramente también es pregunta de todos. Sabemos que en la parte de odontología, en la Universidad Nacional Nordeste, y en el otro área, uf, tengo muchas formaciones, justamente, lo que hice con estas formaciones, porque yo hago muchas terapias, y lo que fui es sacando todo lo que fui aprendiendo, porque si te tengo que anoniar, son muchas cosas, pero lo que fui haciendo fue sacando lo que me fue sirviendo de todo lo que aprendí, para poder hacer, cómo aplicarlo a este método, ¿sí? O sea, que hay mucho, hay mucho de la parte energética, hice cursos de, bueno, me formé con Enrico Orbera, con todo lo que es biologromoción, o sea, tengo muchas formaciones, y esto, como yo te digo, lo hice con una base sustentable, o sea, yo esto primero lo aprendí, me formé, y obviamente que para poder patentarlo uno tiene que presentar algo que es serio, ¿no? Que lo hace con abogados, o sea, son muchas formaciones, muchas, muchas formaciones, que por eso no te nombro, porque son un montón de todo, o sea, todo el método es como que fui sacando y bueno, lo fui aplicando y hay cosas que son mías, puramente mías, que están dentro de la formación, pero libros no, todavía no. Todavía no, pero bueno, ya va a salir. Sí, porque justamente el otro día también me escribía un colega de Buenos Aires y me comentaba también lo interesante que le parecía escucharte a vos, ¿no? Y también es diferente, por ahí también se me hace que tiene que ver con la personalidad de cada dentista, digamos, o odontólogo, porque no, a mí particularmente me ha pasado de que, como te había comentado en su momento, también me ha generado como conflictos, diciendo, por ahí me han llamado algunos amigos y me decían, mira que eso no es científico, entonces también está bueno que, por eso también está bueno que vos lo cuentes, de esta manera, considero que es una apertura y que estamos en crecimiento constante, así que bueno, me gustaría que te pongas ahí como a explicarnos por qué, por qué sí a la descodificación odontológica. bien. Sí, yo he sido obviamente cuestionada por algunos colegas que están con la tradicional, ¿no? Pero cada uno es libre de creer o no en todo esto. Lo que pasa es que, fíjate que la medicina en general a nivel mundial se está volcando mucho a lo emocional, o sea, sabemos que hay un componente emocional en las enfermedades, entonces, por ahí, por ese camino es el que yo dije, bueno, quiero emprender esta búsqueda porque, como te decía al principio, o sea, esto no encontraba respuestas en lo tradicional. Ahora, en lo personal me pasó de que todas las personas que vinieron a descodificar encontraron respuestas, encontraron respuestas y, ¿sabes qué? Encontraron mucha satisfacción después en los tratamientos, o sea, eran personas que vivían fracasando en el odontólogo, con los tratamientos, por el odontólogo, por favor, fíjate, porque no hay caso, o sea, era todo el tiempo, ir al odontólogo, se caían en las restauraciones, rechazaban los implantes y tuvieron éxito. Entonces, si bien, como yo te digo, esto está empezando a expandirse de a poco, es cuestión de, siempre le digo a las personas que conecten con el sentir, si sienten que tienen que buscar más respuestas, que prueben, si sienten que no es, no es, quizás no es el momento, quizás no sé la persona, ¿sí? Cada uno siente o no hacerlo. Lo lindo de esto, por eso me gusta tanto, por eso es que me volqué de lleno, como te dije, vendí el consultorio, es, lo lindo de esto es que yo veo muchos cambios, ¿sabes qué? Mirna, de vida, no solamente el diente, no solucionaron solamente la pieza dentaria, realmente hay gente que ha hecho cambios de vida profundos. Obviamente que si vos te vas a descodificar y sabes cuál es el conflicto y volvés a entrar en coherencia, porque las enfermedades se manifiestan de una incoherencia entre el pensar, sentir actual, es nuestro gran problema que nos hace perder paz, ¿no? Y no nos deja ser felices. Si vos volvés a estar en ese conflicto y es muy probable que vuelvas a tener problemas ontológicos, esto sirve para hacer cambios de vida, ¿sí? Por eso te digo, es algo nuevo, es algo nuevo que quizás no tiene mucha base científica aún, aún, yo creo que en algún momento sí, yo estoy pensando en llevar un registro también de mis pacientes, que cada uno cuente su experiencia y todo para tenerlo registrado también a eso, que es muy importante, ¿no? Para ver que esto realmente funciona, pero con un aval, como decís, más científico. Sí, yo te diría que lo hagas, porque digamos que la evidencia científica es un respaldo muy importante para todo, y en eso sí nos volvemos más tradicionalistas, pero es un pensío porque estoy demostrando, pero también es cierto que hoy los grandes cambios, las grandes empresas, los grandes pensadores, toman la emoción como motor para todas las actividades, eso es así, entonces también está muy bueno todo esto. Voy a volver, había sacado los comentarios para que no te tapen la imagen, pero voy a volver a conectarlos para ver si hay algunas preguntas que seguramente tenemos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, perfecto. Muy bien, voy a ver si, a ver, quisiera saber, bueno, vamos a ver, alguna literatura, me preguntan si hay alguna literatura para iniciar en el tema, vamos a mirar, consulta de RISUS Dental, ¿cómo sabe qué pieza está asociada a cada problema emocional? ¿De dónde viene esa asociación? Por ejemplo, ¿siempre la pieza 16 se asocia a lo mismo? Muchas gracias, Doc. No, por eso yo te digo que nunca doy información de la pieza dentaria, pero no porque yo soy muy generosa al enseñar y todo, pero no porque, ¿sabes qué, Mirna? Una pieza dentaria puede estar asociada a varias cosas, y si yo digo en el vivo, bueno, puede ser que tenga que ver con esto, la gente puede malinterpretar, cada uno puede decir, ah, tiene que ver con esto, y quizás no es el conflicto, ¿sí? Entonces, de esa pieza dentaria 16 pueden ser muchas cosas, ¿sí? Por eso cada paciente tiene un conflicto en particular de esa pieza dentaria, ¿entendés? O sea, hay que ver, por eso pido la panorámica, y a veces estamos en la sesión bastante para identificar dónde está el conflicto de la pieza dentaria, lleva tiempo, incluso a veces más de una sesión, o a veces en una pieza dentaria hay varios conflictos, yo leo al paciente, puede ser esto, sí, me dice, puede ser esto, sí, 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 entonces tenemos que trabajar varios conflictos en una misma pieza dentaria. Ahora, cuando veo mucho sufrimiento en esa pieza dentaria, es decir, una extracción, que a veces me preguntan, ¿qué pasa cuando se extrae el diente? Cuando se extrae el diente igual está en un conflicto, y muy grande, yo cuando veo una extracción, veo implantes, yo yo empiezo a mirar no solamente el paciente, sino que miro el transgeneracional, o sea, esa pieza está cargando con muchas memorias ancestrales, ¿sí? No es lo mismo una caries incipiente, una caries chiquita, ¿no? Que ya tener una persona con extracción, con implante, le rechaza el implante, y todo lo que no se descodifica se traslada al tratamiento. es decir, que si por ejemplo, me ha pasado gente que se hizo una extracción y no descodificó, se traslada al implante, o se traslada a la prótesis removible, justo en ese lugar raspa, que le duele al paciente, se le rompe uno los dientes de la prótesis, se va trasladando a lo que nosotros hagamos como tratamiento, ¿sí? Así, por eso te digo, pueden ser muchas cosas, es muy particular, es muy personal de cada persona, muy, hay que, hay que andar mucho, por eso. Sí, sí, la verdad que sí, voy a seguir mirando, a ver si hay otras preguntas, dale, ¿esta información ya viene en los cristales del esmalte impresa? Es otra pregunta, ¿dónde lo aprendiste? Ya lo había escrito, ah, una pregunta muy interesante de la doctora Marcela, que nos pregunta sobre el bruxismo, Sí, más ahora en tiempo de pandemia, particularmente he tenido muchas consultas de niños por bruxismo, bueno, nosotros los asociamos con el estrés, con todo esto de estar aislados, bueno, con problemas respiratorios y demás, bueno, lo que sabemos, pero si tenemos que hablar con vos, ¿qué nos dirías sobre el bruxismo? Hay dos componentes que pueden ser en el bruxismo, estamos hablando de bruxismo de desgastar los dientes, ¿no es cierto? Sí, bruxomanía, claro, porque otra cosa es el apretamiento, otra cosa es el apretamiento sin desgaste, son dos cosas distintas en la odontología, en la parte de descodificación, ¿no? Si es a lo que vos te referís, en los niños hasta los 8 años tiene que ver con parasitosis, lo mismo que la odontología tradicional, ¿sí? Ahora, lo que tiene después de esa para adelante tiene que ver con algunos pensamientos, algunos, ¿viste esos pensamientos que vos los juzgas como que son incorrectos, que no están bien y vienen y vienen y vienen, ¿sí? Bueno, eso significaría, es algún pensamiento obsesivo que yo lo estoy juzgando como algo negativo, ¿sí? Que viene, que viene, que viene, que viene y yo no lo puedo sacar de mi mente y es repetitivo, bueno, a eso se refiere, eso es desde la descodificación, entonces habría que ver qué le está pasando a la persona, qué pensamiento, qué es lo que viene pensando constantemente que hace que le saque de su paz interior, ¿sí? Y se trabaja específicamente sobre eso. Bueno, muy bien, yo por ahí con el tema del bruxismo en niños con la parte de parásitos, es como que ya los desterramos, más ahora lo asociamos más al estrés y todo eso, pero le digo desde el punto de vista odontopediatrico y también expertos que hablaban de bruxismo y por ahí tiene mucho que ver también con el problema respiratorio, el asma, que también, si vamos a ahondar, tiene también una connotación emocional y con todas sus raíces, ¿no? El asma también seguramente que es así, pero bueno, es otro tema, pero claramente que todo se relaciona con las emociones. Vamos a ver si, voy a seguir mirando a qué recursos ayudarían con los niños, nos pregunta la doctora Alejandra. A ver, no sé qué con respecto a los niños, me parece. Otra doctora, discúlpame, dice, dice la doctora Nadia que te escuchó y que también tiene un libro de descodificación dental del doctor Cristian Beyer. Beyer, sí, también está en el tema, pero él también fue como uno de los pioneros en todo esto, pero bueno, Cristian Beyer se dedica más a los conflictos dentarios, lo mío es distinto porque si bien parto del conflicto dentario, lo mío es mucho más amplio porque como te digo trabajo la parte energética, voy a la relación, trabajo el transgeneracional, doy la formación con el transgeneracional, sí es como bastante, él tiene otra mirada, él trabaja también con flores, con flores de bach, creo que en su formación, son dos cosas totalmente distintas en ese sentido, cada uno lo enfoca desde su lado. Despertar es pregunta, ¿y cómo resolvés ese conflicto? Ajá, bien, una vez que se toma conciencia de cuál es el conflicto, hay que identificarlo primero, hay distintas formas, yo trabajo mucho con PNL, con programación neurolingüística, trabajo con protocolos de bio, de descodificación, todo lo que fui aprendiendo lo fui aplicando a esto, trabajo mucho con metafísica para hacer cambios de percepción, porque, ¿qué es lo importante de todo esto? Lograr que la persona cambie la mirada, porque si no, es como que siempre estamos ahí en el círculo vicioso de siempre ver el mismo problema desde la misma forma, de la misma forma, entonces lo que hay que hacer es acompañar a la persona para que vea el conflicto desde otro lado, si yo cambio mi forma de ver el conflicto, cambia todo, yo no puedo cambiar, a veces viene enojo conflicto con los padres, con la pareja, lo que sea, no puedo cambiar a la otra persona, pero, fíjate cómo cambia si yo me pongo en otra perspectiva del conflicto, y yo cambio mi forma de ver el conflicto, y me deja de enojar o me deja de poner triste, cambia totalmente la mirada del conflicto, entonces en eso es lo que más, y trabajo como te digo mucho la parte energética, porque a veces están muy enojados, pero tiene que ver con su parte energética, que hay chakras entre energéticos que están relacionados con las emociones, entonces cuando yo testeo cómo están energéticamente, están muy desarmonizados en la parte emocional, entonces trabajo las dos y ahí obtengo un muy buen resultado. la doctora, nos preguntan también, luego de realizar la terapia, o sea, tu terapia, ¿deriva a rehabilitación oral? Claro, sí, 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 o sea, trabajamos primero y después yo, por eso te digo, trabajo en conjunto, no suplanta, complementa, trabajamos en equipo. Exacto. Otra pregunta te quería, es algo así como personal, ¿cómo lo ves al tema de la pandemia? cuando hablabas recién de la actitud y de, ¿cómo, cuáles serían los tips que podríamos utilizar para este tiempo de pandemia que nunca se acaba? Ustedes están súper bien, pero acuérdate que nosotros acá en el Chaco y en muchas partes de Argentina creo que vamos como 125 días de cuarentena. Ya perdí la cuenta. Sí, 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 estoy al tanto de todo lo que les está pasando. Mira, yo tengo una mirada muy particular respecto a eso. Si bien yo soy de respetar, obviamente uno tiene que respetar a los gobernantes y yo respeto todos los protocolos, incluso por ahí en este momento atiendo consultas presenciales, pocas, pero siempre con todos los recaudos, el barrijo, las distancias, uno tiene que respetar esa parte, pero hay otra parte que no se habla mucho, que es la parte desde lo espiritual, ¿no? Que es para mí la mejor protección más allá de los recaudos que uno tiene que tener, ¿no? Lógicos, es tratar de vivir lo más posible en amor. Si yo vivo en amor, les explicaba esto a mis alumnos la otra vez, es como si fuera que el virus está en FM, vibra en la sintonía FM, ¿no? Está en FM. Si yo estoy con mi energía baja, si yo vivo enojada, si yo vivo triste, estoy en FM, estoy en la misma sintonía del virus. Ahora, si yo trabajo mi parte interior, si yo soy amorosa, si yo sano, si yo soy buena con los demás, estoy en AM, estoy en otra sintonía de radio, ¿sí? Entonces, es importante, cuanto nosotros más trabajamos, sanamos, trabajamos la parte espiritual, espiritual digo porque quiero aclarar algo que una vez me preguntaron, ¿de qué religión es esto? Esto no es de ninguna religión, o sea, yo hablo de Dios, del amor, nada más, y soy muy amplia, me encantan todas las religiones en sí. Entonces, cuando hablo de lo espiritual, no hablo de religiones, hablo del amor, ¿no? El creer en algo superior, Dios, ¿no? Entonces, cuando vos más trabajás tu parte espiritual, tu campo energético, que es tu aura, algunos dicen campo energético, otros le dicen aura, se hace más grande, y cuanto más grande es, más protegida está, pero no solamente del virus, de cualquier cosa. Entonces, mi consejo es, de acuerdo, de acuerdo como cada uno lo viva, es lo que va a ver afuera. Uno es creador, ¿no? Estamos hechos imágenes de semejanza de Dios, entonces, tenemos ese poder creador, de acuerdo a lo que uno crea, es lo que va a ver afuera. Entonces, yo elijo ver, ver abundancia, elijo ver amor, y un montón de cosas. Es decir, veo la tele, no es que viva una burbuja, claro, veo, pero no me engancho con lo que está pasando, porque todo lo que uno fija la atención, mira, le da más poder, ¿no? Cada vez estamos como peor, peor, y con más miedo. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuál es la mejor forma de salir del miedo, de la pandemia, salir de la enfermedad? Y es hacerlo opuesto, todo lo que es amoroso. Si nosotros nos enfocamos ahí, lo otro pierde poder, ¿sí? Porque ya bastante hay con los medios, y un montón de cosas. Esa es mi postura, ¿eh? Mi postura. Sí, claro. Acá, te voy a leer otra, dice, Mónica nos dice, pero existe una carta dental que relaciona directamente cada diente con un órgano de nuestro cuerpo, al cual incluye directamente, ¿usted se basa en esa tabla? Bien. Cada pieza dentaria también se relaciona con órganos. Es decir, los dientes son como fusibles. Nosotros tenemos algo emocional que primero pasa a los dientes y después pasará a los órganos. Y cada pieza dentaria está relacionada con un órgano particular y con un chakra en particular, con un centro energético, como yo te digo. Entonces, también sí, lo tomo a esta relación, como dijo la persona que comentó recién, sí hay una relación de cada diente con órganos. Sí, es así. Bueno, también la doctora Selvita nos pregunta si, ¿qué genera en un paciente las extracciones de premolares para ortodoncia? Viste que muchas veces se indica la extracción de, ¿qué genera? Qué buena pregunta, porque tengo pacientes que le ha pasado eso y me preguntan, ¿qué pasa que a mí me sacaron el premolar? Es un conflicto igual. Si bien la persona no lo manifiesta conscientemente, el hecho de que te saquen un diente ya es un conflicto. O sea, hay un conflicto en ese premolar que hay que descodificarlo, aunque sea para ortodoncia. Y ya que nombraste ortodoncia, las posiciones dentarias, o sea, las distintas maloclusiones, las clases de angue, tienen que ver con memorias. O sea, vos, al morder de cierta manera, llevas una memoria transgeneracional que hay mucha gente que ha descodificado, vino a consulta porque, por ejemplo, recibió, usó la contención, durante un tiempo y recibo, lo hemos descodificado y después no volvieron a su lugar las piezas dentarias. Porque vuelven a las piezas dentarias porque está esa memoria. Entonces, tuvieron muy buen éxito después de haber descodificado respecto a no tener recibida, ¿no? Son memorias ancestrales, fuertes, muy fuertes. Sí, qué interesante. Bueno, yo creo que nos está quedando poco tiempo ya, pero me gustaría que vos quieras dejar un mensaje de lo que vos quieras transmitir a los colegas, a los 60 colegas que nos están escuchando. de varios lugares. Sí, la verdad que sí, para ser sábado. Sábado. Y cuesta levantarte y a muerte hace mucho frío, acá no sé, 8 grados, 10, 6 grados. ¿Quieras dejar un mensaje? También, ¿cómo te pueden contactar en las redes? Bueno, lo que quieras, es tu minuto. Voy a sacar los comentarios para que no se, porque si no, no se te puede ver bien. Ahí está, ¿no? Bien. Bueno, me pueden encontrar, estoy en, para todos los gustos, hay gente que le gusta Instagram, hay gente que le gusta Facebook, estoy en los dos como descodificación odontológica. Estoy, también me pueden encontrar en mi espacio holístico, suelo publicar muchas cosas, se llama Alma Universal, tanto está en la página de Facebook como en Instagram. Si no, me pueden escribir por WhatsApp, siempre hay característica acá argentina y de corrientes, que es 3794-02-6482, pero por ahí si no se acuerdan el número de las redes y me escriben por privado y yo les puedo, les puedo sacar las dudas que tengan. Perdón, Doctis, lo que podemos hacer y que solemos hacer es que nos hagan una captura de pantalla y luego, viste que te etiquetan y ahí entonces vos me mandas todos tus datos y yo les reenvío a todos los que hacen eso. Dale. La información que vos quieras compartir también, a veces solemos hacer así con los invitados, ellos, a todas las personas que nos etiquetan, le compartimos o un artículo o algo que tiene que ver justamente con la charla y les queda también una forma de retribución a su atención, ¿verdad? Bueno, el mensaje, el último mensaje así cortito que les quiero dar a todos es lo siguiente, más allá de que pueden estar de acuerdo o no y que, como yo dije, respeto todo, el mensaje que deja esta terapia es que traten de buscar la felicidad de cada uno, ¿sí? Las enfermedades hablan mucho de la incoherencia, es decir, estamos haciendo algo que no sentimos. Entonces, yo lo que los quiero invitar a todos es que empiecen a revisar su vida en qué aspectos ustedes sienten que no son felices o que están en incoherencia para volver a acomodar, como siempre digo, entre el pensar, el sentir y el actuar y que busquen la felicidad, sea con algo espiritual, sea algo de alguna religión, lo que sea, pero que busquen su felicidad. Muy importante. Claro. Muy bien. A mí siempre, esto, la verdad que ya no debería hablar, pero bueno, a mí siempre me gusta recordar una frase que dice hacer el bien hace bien. Y entonces, mientras uno actúe siempre con un buen corazón y buen sentimiento, estoy seguro que muchísimas cosas pueden llegar a ser mucho mejor y a todas las personas siempre les sale el sol. Y más, o sea, más que nada también dejar un mensaje positivo porque, te lo digo, porque estamos viendo muchos colegas en el caso de los odontólogos que con este tema de la pandemia también están teniendo algunos episodios de estrés y otros conflictos, así que desde la parte nuestra es tratar de emitir conceptos positivos que generen eso, que generen también actitudes positivas, empatía y demás. Así que, no sé si quieres acotar algo más. Enfocarse. ¿Sabes qué es importante en esta pandemia? Yo aprendí mucho, mucho, mucho trabajo interior. Mirar la parte llena al vaso. Si nos enfocamos en agradecer las cosas que tenemos, ¿no? Que siempre hay algo para agradecer. Si vos estás viviendo en presente, mirá cuántas cosas. Nos levantamos, tenemos una hermosa casa, dormimos bien, tenemos salud. Siempre hay algo para agradecer. Entonces, en esta pandemia con todo lo que está pasando, Mirna, centrémonos en lo positivo, en lo que tenemos y seamos agradecidos. Cuanto más agradecidos somos a la vida, la vida nos va a dar más situaciones para seguir agradeciendo. Bueno, buenísimo. Entonces, si vamos a agradecer, aquí va el agradecimiento para vos por estar con nosotros compartiendo tu experiencia, tus saberes y, bueno, seguramente que te van a escribir de otros lugares también para interiorizarse un poco más. Esto es simplemente un pantallazo de lo que significa, pero siempre, obviamente, para ahondar más hay que recurrir a la fuente y en este caso vos sos la experta, así que vamos a dejarlo también a esta charla. yo dejo en video IGTV para aquellos que lo quieren volver a ver pueden volver a entrar. Yo te voy a compartir ahora el enlace para que también lo tengas si lo querés. Y, bueno, más que nada agradecerte, vamos a ver cuándo nos volvemos a ver. Nosotros estamos muy cerca pero no podemos pasar el puente. Muy cerca, no podemos. Se complica. Yo agradecerte a vos porque sos muy generosa, agradecer a Noel, que Noel fue la idea que nos hizo el nexo, a darle un besito grande y gracias a vos porque sé lo amorosa y lo generosa que sos siempre y tu trabajo impecable, siempre veo todo lo que haces con los niños, lo amorosa que sos, así que un millón de gracias por ayudar a crear conciencia también a través de tus vivos. Sí, la verdad que me gusta educar para prevenir básicamente, ¿no? Pero para eso siempre necesito amigos y colaboradores como todos los buenos colegas y amigos que me acompañaron en esta serie de live que empezamos con uno y la verdad que ya perdí la cuenta, creo que voy como 30. Era para... Sí, la verdad que pasó eso y todavía tenemos bastante. Así que muchísimas gracias, nos vemos pronto si nos quieren y bueno, gracias por la apertura, vamos a seguir colaborando, agradecemos también a todos los amigos que se han conectado y que estuvieron súper atentos seguramente y que seguramente también tendrán preguntas para vos. Muchas gracias. ¿Haces de cortar? Espera, antes de cortar, déjame que haga una captura de pantalla. Sí. ¿Puedo hacer una captura de pantalla? Vale, ¿Tengo el celular? Ahí está. Para... ¿Otra más? Espera, 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 para agradecer después en las redes con amabilidad. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Un abrazo enorme que espero que sigas bien y que pronto se pueda solucionar sobre todo lo del Chaco. Sí, yo creo que sí, que ya falta menos. Bueno, muchas gracias, me voy a guardar y nos vemos pronto. Dale. Un beso grande, gracias a vos. Chao, chao. Voy a guardar. Chao. 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 Chao.